Estamos muy contentos de tenerlos a todos el día de hoy. La verdad nos emociona ver el interés de tantas personas que creo que nos dedicamos al turismo, de hacer un turismo diferente, ya no solo ecológico, sino también de qué forma podemos no solo disminuir nuestra huella ecológica, sino ver de qué forma regeneramos nuestro ambiente. Y para eso estamos muy contentos de tener a un especialista dentro de este foro. Estas clases son parte de una serie de clases gratuitas que ofrecemos en la Earth and Life University. Somos una universidad en Riviera Maya que promovemos toda la parte de sustentabilidad. Al final, para las personas que se quieran quedar con nosotros, vamos a hablar un poco sobre la maestría de innovación, de experiencias turísticas para las personas que quieran irse por este lado. Y mientras tanto, pues esperamos disfrutar de esta clase con un excelente expositor. Estamos muy emocionados que nos acompañe el día de hoy. Ella es Business Development Manager en la agencia Totonal. La agencia Totonal es una de las agencias turísticas más importantes en México porque precisamente se encargan de generar un acercamiento holístico para sentir el lugar con las culturas de cada región. Me voy a permitir silenciar los micrófonos para que no nos distraigamos y podemos utilizar el chat para cualquier pregunta o abrir el micrófono al final de la clase también para preguntar directamente a nuestra facilitadora. Ella tiene la maestría en Turismo Sustentable y es coordinadora de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo. Ella es apasionada por promover un turismo consciente y viajes en los que nos acerquemos con seres humanos. Cedo el micrófono a la maestra Sonia Terber. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias. ¿Qué tal todos? Hoy un placer. Tantísima gente interesada en el tema del turismo regenerativo. Eso significa que todos estamos dándonos cuenta de que queremos un cambio de alguna forma y que algo ha cambiado en nosotros. No solo en los últimos años, sino también en esta época de la pandemia. Entonces, bueno, voy a dar comienzo a compartir mi pantalla. A ver qué tal se ve. Ustedes me dicen. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Así, asienten con la cabeza. Perfecto. Muy bien. Sí, se ve y se escucha perfecto. Súper. Muy bien. Pues en el día de hoy vamos a hablar de esta nueva forma de viajar después del COVID-19. En realidad, el turismo regenerativo viene del desarrollo y del diseño regenerativo y está aplicado al turismo en este caso. Entonces, es un paradigma completamente nuevo del que hablaremos ahora a lo largo de la presentación. Entonces, para hablar un poquito más sobre mí, como les comentaba Daniela, pues soy máster en gestión del turismo sostenible. Y hace algo más de dos años ya me topé con este paradigma de la regeneración que me hizo muchísimo clic y dije, esto es realmente a donde tenemos que tirar. Entonces, empecé a buscar información. No había nada sobre turismo regenerativo en sí. Se habían hecho muchos estudios y había diferentes libros, algunos escritos sobre el desarrollo y el diseño regenerativo. ¿De dónde venía? No es algo realmente nuevo. Desde los 70 se empezó con la agricultura orgánica, después se desarrolló y empezó a evolucionar la agricultura regenerativa. Después empezó a implementar todo esto en el diseño, en la arquitectura y demás. Entonces, dije, pues voy a hacer de verdad ya un trabajo para que, como una investigación algo gatillador, para dar un poco de luz a esto y que empecemos todos a entender qué significa esto del turismo regenerativo y por qué vamos a aplicar la regeneración al turismo. Entonces, bueno, de ahí pues había una organización que estaba ya trabajando en turismo regenerativo, que es Camina Sostenible desde Chile. Entonces, ellos fundaron, Carlos Luis Eño y Martín Araneda, la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo, a la que me uní como representante en México. Y seguimos trabajando, ¿no? Seguimos haciendo mucho trabajo como para acercar esto más al público, ¿no? A lo largo de mi vida, yo he trabajado, yo soy española, como pueden notar en mi acento, pero llevo casi ocho años en México, en esta tierra a la que amo y adoro. Y, bueno, pues a lo largo de mi vida, yo hice una licenciatura inicialmente en Inglaterra de gestión del turismo. Ahí es cuando empecé a ver el tema del turismo sostenible y yo, como bien terca que soy, era muy difícil trabajar en eso en aquellos entonces. Entonces, lo que hacía era, pues, ofrecerme voluntaria en diferentes proyectos que encontraba, ¿no?, de turismo comunitario y demás. Pero he ido trabajando en diferentes facetas, en diferentes partes de la industria y me he podido dar cuenta de todos los impactos negativos que puede generar la industria turística y bastante graves, además. Entonces, ahí es cómo ha ido, ha evolucionado mi carrera, a centrarme mucho en la parte de sostenibilidad, a especializarme en esto y, finalmente, pues, encontrar la parte de la regeneración, ¿no? Como comentaba Daniela, soy gerente de desarrollo de negocio de Totonal Viajes que iluminan. Totonal Viajes es una operadora receptiva en México, que operamos sobre todo en la parte centro y sureste del país, pero no somos solo una operadora. Eso es una parte de lo que hacemos, sí, porque consideramos importantísimo que por medio de los viajes se genere esta conciencia y este cuidado por nuestra cultura, por nuestros ecosistemas. Somos también una empresa con impacto social. Y así, pues, hemos ido haciendo muchísimo trabajo todos estos años. Y, bueno, principalmente, pues, ¿qué hacemos con los viajes? Los diseñamos, comercializamos y operamos este tipo de viajes. Y articulamos toda una cadena de valor, pero más con pequeños emprendimientos, que son muy, muy, muy valiosos en México, en cooperativas rurales. Y, pues, arrojarles un poco de luz a ellos también, ¿no? No solamente, pues, ustedes ya saben que en esta zona lo que se conoce más son, pues, la categoría sería All Inclusive en Cancún y demás. Nosotros hemos querido, de verdad, mostrar esa cultura auténtica de México y demostrar que México es increíble. Y así pasa con muchos destinos en el mundo, ¿no? Es tratar de mostrar esa parte que menos se conoce y que es impresionante. En todo este trayecto, en toda esa trayectoria de sostenibilidad, nosotros hicimos un trabajo bastante a fondo para certificarnos en sostenibilidad. Entonces, nosotros nos certificamos con Rainforest Alliance en 2017. Seguidamente, como nuestro mercado es principalmente, pues, viene de Europa, seguimos con la certificación de Travel Life. Y así hemos ido haciendo como mucho trabajo y de fortalecimiento de capacidades para comunidades rurales y toda una serie de gestiones y de acciones que lo hiciera mucho más integral. Educación para la sostenibilidad, también, pues, dando pláticas, ¿no? En diferentes lugares, universidades e incluso también con nuestros aliados locales. Entonces, hemos demostrado con el tiempo que se puede ser rentable, que una empresa puede ser rentable haciendo las cosas bien y siendo responsable, siendo sostenible, ¿no? Ahora bien, con el tema de las certificaciones, nosotros nos dimos cuenta de algo, y esto lo hablaré un poquito más a fondo después cuando exponga el porqué del turismo regenerativo, pero para dar ahora mismo una pincelada de esta impresión que nosotros nos llevamos, fue muy importante todo este proceso de las certificaciones y seguimos apoyando el tema, te da una estructura interna muy importante y de alguna forma, pues, también le dices al mundo, ¡Ey! Estoy aquí, esto va en serio, ¿no? Estoy haciendo las cosas de forma responsable. Pero también una parte que nos encontramos en este proceso es que puede llegar a ser algo rígido, ¿no? En el sentido de que, al ser estándares, faltaba esta adaptación a la realidad local, ¿no? Entonces, nos encontrábamos muchas veces con muchas puertas, ¿no? Es decir, quiero hacer esto bien, pero no sé cómo porque no se está teniendo en cuenta la idiosincrasia local, ¿no? Cómo que algunos estándares realmente no eran realistas, ¿no? Y, pues, cómo de importante es que podamos hacer las cosas también desde la realidad del lugar, porque si no, entonces todo se queda en la teoría. Y no se puede quedar todo en la teoría y ese es un poco el problema que estamos teniendo ahora en el mundo, ¿no? Que hay, pues, muchísimas directrices y demás, pero cómo lo aterrizo, cómo lo implemento realmente, ¿no? Y eso es en lo que nos estamos preocupando y nos hemos ocupado muchísimo en Totón al de vamos a implementarlo. O sea, no vamos a solo decir que somos una operadora sostenible, sino realmente queremos implementarlo, ¿no? Que sea algo real. Entonces, bueno, tras esta introducción, les comento un poquito cuál va a ser el objetivo de esta plática, ¿no? Pues vamos a hablar, así en términos generales, del paradigma de la regeneración, ¿no? Entendiendo, pues, de dónde viene y por qué nace y, posteriormente, pues, hablar un poquito más, ¿no? Desglosar, hablar un poquito más de sus principios, de algunos de ellos y cómo estos se pueden aplicar, ¿no? En un contexto real y cómo podemos seguir investigando. ¿Qué necesitamos para esta plática? Y esto sí me encantaría que podamos aplicarlo todos. Primero, pues, concentración, ¿no? A ver, si pudiéramos olvidarnos del celular durante, pues, más o menos sobre 15 minutos, ¿no? Sería maravilloso, porque sí sería muy bueno que pudiera haber como esa buena conexión, ¿no? Y esa... Y pensar, ¿no? En algunos conceptos que de repente sonarán un poquito abstractos, ¿no? Pero que hay veces que no buscamos más allá, ¿no? En nuestro interior. Entonces, esto es una buena oportunidad para eso. Mucha apertura y salirse de los límites establecidos. Vamos a desaprender, ¿no? Vamos a usar este momento para desaprender y darnos cuenta y que nos caigan algunos veintes, ¿no? Decir, es verdad, esto está pasando, es verdad, ¿no? Y cómo puedo cambiarlo, ¿no? No vamos a depender ya de qué otras personas o gobiernos hagan los cambios. Entonces, nosotros vamos a hacer este momento, ¿no? Y mucha participación. Como somos muchas personas, pues, quizás sería un poco locura que todos habláramos. Pero en el chat, ¿no? Cualquier... Las preguntas, comentarios y demás, las hacemos en el chat. Y ya preguntas generales, pues, al final de la exposición, pues, también, ¿no? Podemos ir avanzando. Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar un poquito? ¿Qué voy a exponer? ¿O qué temas se van a ir viendo, no? Pues, bueno, primero haré unas preguntas y batilladoras para ya hacernos reflexionar. Después hablaré un poco de por qué el turismo regenerativo. Hablaré un poco de esta trayectoria del diseño responsable, ¿no? Desde la parte más convencional hasta, pues, todos los avances que hemos ido haciendo. ¿Qué es realmente el turismo regenerativo? ¿Qué es esto del turismo regenerativo? Hablar un poco de estos principios básicos del turismo regenerativo. Y después ya, pues, hacernos una reflexión de qué está pasando ahora y para qué deberíamos estar listos, ¿no? Y después ya cada uno generar esta conciencia y reflexión de, bueno, qué pasos puedo dar, ¿no? Y qué puedo hacer. Muy bien. Entonces, estas preguntas batilladoras y ahí sí me encantaría que fueran contestando en el chat lo primero que se les venga a la cabeza sin pensarlo demasiado, algo así rápido, ¿no? Para aquellas personas que no estén familiarizadas con el tema, porque habrá muchas que dirán, no, pues, si yo ya sé de sobra qué es la sustentabilidad o soy académico, perfecto. Pero para los que no, ¿cómo describirían la sustentabilidad? Y los demás, si lo quieren hacer, pues, adelante. ¿Cómo describirían esto? ¿Qué entienden por sustentabilidad? Les leo. Equilibrio. Muy bien. Hola, Ale. Sustentabilidad. Ok, sí. Y ahora nos dice, sustentabilidad, hacer uso de los recursos que tenemos disponibles. Ay, va muy rápido. Uso razonable, que se regenera. Desarrollo basado en acciones socialmente justas, ambientalmente apropiadas y económicamente viables, dice Daniel. Yadira, hacer lo mejor con lo que se tiene. Orquídea, un organismo autónomo capaz de sostenerse. Naomi, una práctica en la que no dañes el suelo, flora, fauna. Ahí están muy rápidos contestando. Hay mucha participación. Sí. Actividades. Adrián nos dice, actividades que permitan mantenerse sin sobreexplotar recursos, usando recursos inteligentemente. Alejandra, reducir impactos negativos ambientales, sociales, económicos. Ser responsables con el medio ambiente, dice Abigail. Mantener en el equilibrio del tiempo, lo social, ambiental, cultural y las comunidades, nos comenta Lucy. Sí, sí. Pues sí, sí. Sí le saben, sí le saben. Muy bien. Capacidad de desarrollo. Perfecto. Ángeles comenta, abarca tres pilares, lo social, económico, ambiental, preservar los recursos para dejarlo a generaciones futuras. Muy bien. Muy bien. Sí, se fueron aquí todos. Sí, no, no saben muchísimo. Muy bien. Capacidad que desarrolló el sistema humano para satisfacer las necesidades. Muy bien. Sí, sin comprometer los recursos. Muy bien. Una buena definición. Muy bien. Ahora, con esto, teniendo esto en mente y para los que no estaban familiarizados con el tema, échele un ojo al chat porque sí hay definiciones bastante acertadas. Muy bien. ¿Tú crees que en tu destino se lleva a cabo un desarrollo sustentable real? Con toda honestidad. No, no. Ok. Sí ha funcionado esto. Ajá. Es utópico. No, no, no. Ok. Proyectos puntuales. No. No se está pensando en el futuro. Hace falta mucho. Así es. Sí, como el greenwashing, ¿no? Se usa el término para mercadotecnia. Ahí la llevamos. Muy bien. Bueno, sí. Efectivamente. Entonces, sí está, está costando. Entonces, ahí vamos a hacer unas reflexiones sobre eso. Y ahora, cuando viajas, y así de forma muy honesta, ¿te fijas en que tu viaje tenga un impacto positivo en el destino? ¿Qué haces cuando viajas? ¿De qué forma lo haces? Sí. Bueno, consumo local. Genial. Definitivamente sí. Qué bueno. Muy bien. Sí. Apoyando comercio local, cuidando el entorno, recogemos la basura. Exacto. O sea, no solamente si lo compramos a una agencia, cómo lo hace, sino nosotros cuando viajamos. Claro, ¿qué acciones tomamos? Trato de impactar mucho. Consumo local. Definitivamente. Sí. Se habla mucho de consumo local. Súper acertado. Así es. No dañar el patrimonio. Producción de desperdicios. Apoyar la regional, no dejar huella. Valorar pequeños emprendimientos. Fantástico. Sí. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Estupendo. Me encanta tanta participación. Restaurantes locales, mercados, turcos comunitarios. Muy bien. Estupendo. Respetando las tradiciones. Así es. Esto es muy honesto. Trato, intento. Muy bien. Me gusta la honestidad. Consumo local, respetando comunidades. Estupendo. Estupendo. Genial. Muy bien, muy bien. Pues veo aquí que hay muchas personas muy conscientes. Eso me llena de alegría. Estupendo. Entonces, pues vamos a entonces a ver por qué el turismo regenerativo. ¿Por qué se decide que el paradigma del diseño regenerativo, el desarrollo regenerativo se tiene que aplicar al turismo? ¿No? Que es una industria importantísima, que aporta muchísimo al Producto Interno Bruto. ¿No? Pues es muy importante. El turismo es una industria importantísima. Puede generar muchísimos impactos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la problemática que tenemos aquí? Bueno, ustedes conocen y estarán familiarizados algunos con los objetivos de desarrollo sostenible. Son muy nobles, ¿no? Pero revisando la historia, si nos fijamos, esta mirada sobre estos tres pilares que muchos de ustedes han comentado, ¿no? El social, económico y ambiental, para generar un impacto que estamos hablando a escala mundial, pues no ha sido del todo efectiva realmente, ¿no? Hace ya 32 años del primer panel intergubernamental del cambio climático. Y, bueno, pues ya hemos pasado los niveles máximos de atmósfera, perdón, de carbono en la atmósfera. ¿Qué son los que podían haber mantenido al planeta tal y como lo conocemos? Primer punto que tenemos que pensar aquí, ¿no? O sea, ok, estamos hablando de sostener, pero resulta que ya tenemos niveles que han superado esto que puede, que podía haber mantenido el planeta, ¿no? Esto que hablamos de generaciones futuras, ¿no? Lo que se consume en un año, actualmente lleva a la Tierra 18 meses para regenerar, ¿no? Esto es un dato cierto. Entonces, la habilidad de los ecosistemas para sostener a estas generaciones futuras, que es lo que queremos hacer en la sostenibilidad, pues no se puede dar ya por sentada, ¿no? Estamos inmersos en una crisis global, pues impresionante, ¿no? De hecho, ahora, pues hablando del coronavirus, ¿no? El COVID ha llegado en un momento, en un contexto de una crisis sistémica bastante importante. Entonces, es eso lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Estamos hablando de potencias mundiales que de verdad las ha trastocado el COVID-19. Y dices, ¿en qué contexto y en cómo de vulnerables somos? De forma que una pandemia así nos ha afectado tantísimo, ¿no? Es algo que sí debemos reflexionar, de cómo nuestro sistema ya estaba enfermo, realmente, ¿no? Pues el cambio climático, las migraciones masivas, la inequidad, en fin, ¿no? Migración a ciudades, la pérdida de cultivos, el despoblamiento y el abandono de vida rural, ¿no? Estamos centrados, o nos hemos entrado en un sistema financiero que valora mucho la adquisición de cosas y que ha puesto realmente más el centro en el dinero y no en la vida, ¿no? Y eso es algo que es real, ¿no? Y tenemos que reflexionar mucho y pues cómo las ciudades son muy vulnerables, ¿no? Entonces, se habla de que, pues esta crisis realmente no es tan abrupta ni inesperada dentro de este modelo económico, ¿no? Y de hecho, el panel, el mismo panel intergubernamental del cambio climático, hace tiempo ya nos dicen que iba a haber una ampliación de los riesgos de pandemias, ¿no? Entonces, pues, tenemos que estar despiertos a estas cosas, ¿no? Crisis de valores, ¿no? Pues las relaciones entre los seres humanos, cómo se ha siempre hablado de esta competencia, ¿no? Es como una carrera, ¿no? Y también, pues, esta desconexión con la naturaleza, ¿no? Cómo se ha deteriorado totalmente nuestra relación con la naturaleza y cómo se ha perdido la sabiduría ancestral, ¿no? Y esto, pues ya lo decía Albert Einstein, ¿no? Que no se pueden resolver problemas desde el mismo nivel de conciencia que los creaste. Y es así, ¿no? Nosotros estamos queriendo resolver los problemas desde ese mismo lugar donde se crearon. Y estamos queriendo sostener, pues, algo que ya no existe, como estamos viendo aquí, ¿no? O sea, tenemos que ir mucho más allá. Si nosotros, si yo, por ejemplo, hago un desarrollo que no tiene nada que ver con la localidad, si meto muchísimo plástico ahí y entonces estoy viendo cómo, qué hacer con ese plástico, qué tal si hago las cosas bien desde el principio, ¿no? Qué tal si me salgo de ahí y en lugar de tratar de, pues, de hacer las cosas mal y de repente ir apagando jueguitos, que es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, hacemos una planificación mucho más holística y vamos mucho más en profundidad. Es un reto, sí, pero en este punto ya no podemos hacer otra cosa. Ya no podemos hablar de mantener, de sostener. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? De lo que está pasando en el mundo y esto en un periodo cortísimo de tiempo, ¿eh? Pues los incendios que hemos tenido gravísimos, ¿no? El hambre en el mundo que sigue aumentando, el derretimiento de los polos, pues la crisis del sargazo, o sea, es... Y sigue y cuenta y cuenta y cuenta. Entonces, ¿qué es la regeneración? ¿Qué entienden ustedes por regeneración? La palabra en sí. Les leo. Recuperación. Volver a nacer. Volver a crear. Recuperar. Volver a generar, iniciar, nuevo crecimiento. Recuperarse. Poder recuperar un área que está degradada. Sanar. Sí. Muy bien. Tirar el daño. Bueno, ok. Mejorar un entorno. Muy bien. Emma. Estoy viendo ahí a conocidas, qué alegría. Muy bien. Restauración, nuevo inicio. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Aquí vamos a hablar de la definición en sí de regenerar, sin más, antes de hablar de más de eso. Proceso de recuperación, el sueño del turismo y la renovación. Ok. Bien, pues, según el American Heritage Dictionary of the English Language, regenerar es dar una nueva vida o energía a algo, revitalizar, devolver a una existencia renovada y más vigorosa. Pero también, no se queda ahí. O sea, también regenerar en un sentido más amplio, también, además, puede ser reformar espiritual o moralmente, mejorar la condición moral o mejorar un lugar o sistema, haciéndolo especialmente, pues, más activo o exitoso. Entonces, para entender esto un poquito más, vamos a revisar esta trayectoria del diseño responsable para ir viendo cómo ha ido evolucionando este modelo, ¿no? Vemos aquí este este graficito, ¿no? Y vemos en la parte inferior tenemos un sistema más degenerativo, ¿no? Incluso en la parte inferior izquierda es donde más energía se requiere, ¿no? Y en la parte derecha donde menos energía se refiere, combustibles, fósiles, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos con una práctica convencional, ¿ok? Que es un sistema que trata de limitar el daño, pero aún es degenerativo en realidad, ¿no? Así, digamos, empezamos, ¿no? Y digamos que es un paso mejor que romper con algo, ¿no? Pasamos al diseño verde, que es una mejora en dirección, obviamente, sí, claro, y integramos actividades humanas en los sistemas naturales, pero aún desde esta mirada un poco fragmentada, ¿no? No de trabajo más sistémico, ¿no? Sino de, bueno, haciendo son pequeños esfuerzos, ¿no? Y pues empezó, no sé, bueno, ni tan pequeños, todos son esfuerzos, todos los esfuerzos son importantes, ¿no? Empezaron a crearse, pues, esas certificaciones y demás, ¿no? Que también fueron, estás mejorando con los años. Pasamos a la parte de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad es neutral o 100% menos mala, ¿no? Se trata de sostener la salud de los organismos y sistemas. Ya estamos en un momento más neutral, ¿no? Ya estamos requiriendo menos energía, ¿no? Pasamos y damos un paso más porque la sostenibilidad ha ido evolucionando también, ¿no? Con el tiempo. Entonces, damos un paso más y pasamos a la restauración y ahí es donde suele haber un poco de confusión, ¿no? Se piensa que la regeneración sencillamente es restaurar, ¿no? Que sería un ejemplo, pues por ejemplo, reforestar, ¿no? Un bosque. Usamos estas actividades para restaurar la capacidad de los sistemas naturales a un estado saludable, ¿no? Pero aún es, aún sigue habiendo esa pequeña desconexión, ¿no? Aún es hombre con natural, hombre y naturaleza, ¿no? Aún estamos ahí, ¿no? Entonces, es un avance muy bueno, ¿no? Es como por ejemplo cuando en una experiencia turística, pues plantamos algo, está bien, ¿no? Estamos compensando, la huella de carbón es súper positivo, pero aún nos quedamos un poco cortos en el sentido de que es aún una mirada un poquito fragmentada, ¿no? Entonces, de ahí ya pasamos a la regeneración, ¿no? La regeneración ya es un proceso que involucra a los sistemas de la tierra y las personas de cada lugar coevolucionando y esto lo van a ver mucho a lo largo de esta exposición. La parte de coevolución del hombre con la tierra es fundamental en la regeneración, ¿ok? Entonces, ¿qué es el turismo regenerativo? ¿Ok? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, hay, yo hice una definición, pero no es un término fácil de explicar, honestamente, entonces, lo que he hecho aquí es un poco desglosar, ¿no? Hablar de diferentes partes que contienen el turismo regenerativo. Bueno, para empezar, el turismo regenerativo no es un tipo de turismo, no es, pues, turismo cultural, ecoturismo y turismo regenerativo, no. No es tampoco una nueva forma de llamar a la sostenibilidad, no. O sea, es una aproximación totalmente distinta. El turismo regenerativo es un nuevo paradigma, totalmente. O sea, hablamos de unos principios que emanan de esto que se deben aplicar en todos los proyectos, en todo el diseño, en toda la planificación. Entonces, el turismo regenerativo lo que hace es incorporar al turismo sustentable, pero de una aproximación distinta, ¿no? construyendo la capacidad de los sistemas. Enfatizan las relaciones del hombre consigo mismo, con el otro y con la tierra, de esto hablaremos un poquito más adelante. No solo mantiene, pero mejora el bienestar de la sociedad, siempre nos vamos a centrar en ese mejoramiento y es un bienestar real, no es un desarrollo a toda costa, estamos hablando de un bienestar real de la sociedad. Se enfoca en la inteligencia colectiva y esto es algo muy, muy, muy importante de este nuevo paradigma. Ya no son cosas que a veces se sentía mucho como que venía todo muy de acá, ¿no? O sea, ¿cómo implemento esto? Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Aquí estamos hablando de todo un grupo de profesionales, de muchísimas personas que se están uniendo para realmente mejorar las cosas, ¿no? Entonces viene muchísimo más de abajo, ¿no? Y terminamos ya con ese concepto de experto en el diseño, ¿no? Era muy típico, por ejemplo, pues queremos hacer un desarrollo y de repente pues viene esta persona de fuera, ¿no? Que no sabe nada del lugar, entonces implementa pues un plan que lo adapta un poco, ¿no? Que ya es muy globalizado y no se está fijando para nada pues eso en la idiosincrasia del lugar, en la cultura, en todos los ojos de la naturaleza y demás, ¿no? Entonces ese diseño de, perdón, ese concepto de experto ya queda como un poco obsoleto, ¿no? Ya estamos hablando de diferentes personas de diferentes disciplinas, son grupos interdisciplinares que trabajan en todo este movimiento, ¿no? Se prioriza la integración de todos los actores en su diseño, esto es algo que es muy, muy importante en la regeneración, siempre tiene que haber esta integración y siempre con estas alianzas co-evolutivas con la naturaleza y este pensamiento sistémico. Tenemos que tener claro que no estamos solos aquí, ¿no? Entonces no podemos, siempre hemos cometido mucho este error decir, es un edificio sostenible o es una, yo soy sostenible o esto es sostenible, no, pero una cosa no puede ser sostenible si el entorno no lo es y eso es muy importante también, que seamos conscientes de esto, ¿no? Es sistémico, estamos dentro de diferentes sistemas, ¿no? Y nosotros no estamos aquí, o sea, estamos nosotros con nuestro proyecto, pero estamos aquí dentro de una región en un estado de un país, etcétera. Entonces tenemos siempre que ver el contexto y por eso es muy importante ese trabajo colectivo. Y en el turismo regenerativo, pues, se crean experiencias transformativas para los visitantes. O sea, pasamos un poco de la parte de experiencia a la transformación, ¿no? Siempre se trata de dejar algo en el visitante que le haga reflexionar, que le haga pensar y que se sienta de alguna forma como cambiado, ¿no? Si nos podemos pensar, ¿no? Que los proyectos turísticos suelen estar, muchos, están ubicados en espacios naturales o zonas urbanas emergentes o lugares muy vulnerables, ¿no? Como nos pasa aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, ¿no? Que además, pues, estos sistemas, ¿no? Son vitales estratégicos, ¿no? Para la continuidad de la vida, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido que todo esto se haga, se diseñe bajo el paradigma del turismo regenerativo, ¿no? Porque eso hará que no solo se sostenga, sino que se regenere la vida del planeta, ¿no? Entonces, bueno, seguro que muchos conocen esto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esta parte del ego, eco y seba, ¿no? El ego cuando, pues, teníamos esta parte, ¿no? Más jerárquica, ¿no? Que el hombre estaba por encima de todo, ¿no? Y que manejaba las cosas un poco más a su antojo nos pasaba de eso, ¿no? Incluso por encima de la mujer, ¿no? Y después todo, todo abajo, ¿no? O sea, etcétera. Pasamos al eco, ¿no? Que ya es maravilloso, ya es un grandísimo avance, ya no hay este tipo de jerarquía, ¿no? Y de ahí ya pasamos al seba, ¿no? Que es dar más de lo que tomamos, ¿no? Que eso es muy necesario para una cultura regenerativa. Entonces, pasamos a, vamos a hablar de este principio del hombre es parte de la naturaleza, ¿ok? Eso es uno de estos principios de la regeneración. ¿Qué significa esto? Y como les decía antes, ¿no? La coevolución del hombre con la naturaleza. Bueno, pues esto es tener una comprensión de que el humano es parte integral de la naturaleza, ¿no? Y pues esto es una premisa muy importante del diseño regenerativo. Entonces, siempre nos ha enseñado esta parte de la competición que les comentaba antes, ¿no? Entonces, en el mundo, más que esta competencia, si nos podemos saber, ¿no? Y realmente prevalecen más estas relaciones simbióticas, ¿no? Y si observamos la naturaleza, así es. Entonces, por eso, esta conexión con la naturaleza también es importante, porque puedes realmente desmembrar todo lo que está pasando alrededor tuyo y darte cuenta de cómo se trabaja en un iso, ¿no? Y así trabajan los ecosistemas, ¿no? Y existen estas relaciones mutualmente beneficiosas y esto pasa también con nosotros, ¿no? Ese compartir de la información, la abundancia de estas relaciones cooperativas, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a otra parte, ¿no? Tenemos que romper con esta creencia de que, pues, el medio ambiente solamente se puede usar como piezas de maquinaria, ha pasado mucho al momento y tenemos también mucho miedo de esto, y, pues, que solamente se puede dañar, ¿no? Porque en esta relación se trata de convivir mucho con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa, ¿no? Se hacen proyectos turísticos que, pues, el viajero solamente visita un atractivo turístico, entre comillas, así muy brevemente y el resto del tiempo lo pasa en un espacio totalmente desconectado y a desalado de la naturaleza. Entonces, esto también hace que se pierda esta posibilidad de que esta persona desarrolle una conexión con el lugar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estemos siempre trabajando juntos con la naturaleza y conviviendo. Y en ese convivir y en ese conectar es que aprendemos a amarla y a darnos cuenta de que somos tan, tan parte de eso, ¿no? Entonces, podemos empezar a ver estas, pues, todo esto en común, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, la sangre coro por nuestras venas y como esto lo podemos comparar al fluir de un río y, en fin, es algo que realmente sí sería muy importante para nosotros, ¿no? Como volver a conectar. Estas tres relaciones, se habla mucho de ellas siempre en la regeneración y son muy importantes. Es la, pues, se trabaja sobre el hombre consigo mismo, el hombre con el otro y el hombre con la tierra, ¿no? Y esto es algo que, pues, ahora, por ejemplo, yo creo que muchas personas nos hemos dado cuenta, ahora que hemos tenido que encerrarnos en casa, ¿no? Con todo lo que ha estado pasando con esta pandemia y muchos, muchas personas se ha costado muchísimo convivir consigo mismas también, ¿no? Y también se han dado cuenta de que tienen muchas cosas que resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos desconectado también de nosotros mismos, de lo que realmente queremos, ¿no? Cómo a veces hemos funcionado pues como piezas de maquinaria también, ¿no? Nos hemos metido en este sistema sin cuestionarnos nada, ¿no? Y este trabajo consigo mismo es tan importante, así como la relación con el otro, ¿no? Que ha quedado también muy deteriorada y con la tierra. Entonces, esta relación conmigo mismo es mi capacidad para desarrollar y mostrar la esencia mía al mundo, ¿no? La relación con el otro, pues esta capacidad para funcionar y participar en la vida social, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de esto. y la relación con la tierra, pues esta capacidad de coevolucionar en armonía con estos sistemas vivos. Entonces, en los viajes esto se puede dar muy fácilmente porque esto se da en el encuentro, ¿no? Y está muy relacionado con las motivaciones profundas de los viajes. Entonces, estas tres relaciones se pueden dar constantemente, ¿no? Cuando llega una persona al destino, ¿no? Y de repente, pues puede tener como ese momento de conexión consigo mismo, después con el otro, ¿no? Con el anfitrión y con la tierra, ¿no? Y lo mismo del otro lado. El anfitrión igual también tiene que tener esas tres relaciones para que sea armónico y sea sano, ¿no? Que tenga esa relación consigo mismo, con los otros, ¿no? Y con el visitante y con la tierra. El sentir del lugar, ¿no? Lo que le llaman mucho el sense of place en el turismo regenerativo. Pues la regeneración es un llamado para redescubrir este lugar, ¿no? Y lo que aquí tratamos de hacer es, tenemos esta fuerza muy homogenizante que es la globalización y parece que todo se repite en todos lados y que todos venden lo mismo y que no se distingue nada, ¿no? Entonces, estamos tratando de conciliar esto con la diversificación y las particularidades de estos lugares y nichos donde vivimos, ¿no? También desmembrar esto como les decía antes, ¿no? Y realmente explorar pues quiénes somos, ¿no? Entonces, es ver estos lugares tal y como hacían nuestros ancestros, ¿no? Como sagrados y vitales para nuestra vida en este planeta, ¿no? Pues el lugar de banalizarlos, ¿no? Entonces, en el turismo, ¿no? Lo que pasa, si creamos un paisaje cultural, co-creamos entre las personas y su ambiente, se crea una reunión muy, muy especial entre ese grupo cultural y su lugar, ¿no? Y se desarrolla ese sentido de patria, de pertenencia y una identidad que es muy importante porque a veces sí pasa, ¿no? Y entonces, esto es algo que se tiene que contemplar y revisar muchísimo en cualquier desarrollo, en cualquier pueblo. Convertir sociedad en comunidad. Bueno, y esto creo que lo estamos viendo muchísimo ahora, pues, de nuevo, con el COVID-19, ¿no? ¿Cómo de importante es esta parte, ¿no? De convertir sociedad en comunidad, ¿no? Es una de las causas del deterioro de nuestro medio ambiente, ¿no? Y esta alineación social, ¿no? Que se ha perdido el compromiso a la comunidad, ¿no? En muchos casos, obviamente no en todos, pero globalmente, generalmente, pues sí se ha perdido mucho esta parte, ¿no? Entonces, pues se han creado leyes y pues hay más gasto en las fuerzas que obligan a cumplir con estas leyes, pero, pues la sociedad y el medio ambiente sigue deteriorándose, ¿no? Si observan, pues sí, sí, nos está pasando esto, ¿no? Entonces, queremos adquirir mucho conocimiento, riqueza, y entonces estamos perdiendo esa conexión con los biorritmos de la naturaleza, ¿no? De los cuales dependemos. Entonces, si desarrollamos un sentido de propósito y colectivo de lo que realmente es significativo para nosotros y lo importante y lo que debe sostenerse, eso puede ser clave en un destino turístico, ¿no? Entonces, una comunidad que va a tener visitantes tiene que tener y tiene que generar estas conversaciones de qué es lo que realmente se quiere en su destino y no ser, pues, mero testigo del desarrollo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta parte de las organizaciones vivas es muy importante en la regeneración. El trabajo que tiene que hacer, pues, las organizaciones vivas pueden ser una organización, una empresa, un proyecto, incluso esto se puede aplicar a un lugar en sí, ¿no? Y esto fue, bueno, la parte de sistemas vivos y las diferentes etapas o los diferentes niveles fue creado por un filósofo austriaco que se llama Rubel Steiner y después, más adelante, Bernad Lieve Goet lo llevó a las organizaciones, ¿no? Entonces, se hace esta, es que las organizaciones humanas se comprenden como sistemas vivos y no como máquinas, ¿no? Entonces, como ven aquí, ¿no? En el dibujito, estamos viendo el hombre, ¿no? Y tiene la parte esta del pensar, ¿no? Tenemos la parte del pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Y son tres partes que siempre tienen que estar presentes. Entonces, por eso tenemos aquí el símbolo del infinito, porque siempre tenemos que hacer este recorrido constantemente, ¿no? El pensar, sentir, el hacer, pensar, sentir, el hacer y así, ¿no? Entonces, si vamos a los niveles, ¿no? Los tres básicos, ¿no? Y su comparativa, digamos, con los elementos serían, primero, estamos en la parte de los recursos, ¿no? La parte inferior, que son los recursos, ¿no? Que es todo lo físico y material en una organización y viene del reino mineral, ¿no? De la tierra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, una empresa turística, ¿no? Una empresa turística, una agencia o lo que se les ocurra. ¿Ustedes qué dirían que en una organización son los recursos? ¿Qué es lo que considerarían que son los recursos? A ver, les leo. Personas. Transporte. Transporte. Materiales. Sí, lo ves, equipo, personas, sí, o sea, o mobiliario, incluso nos vamos a lo básico, mobiliario, computadoras, los programas, esas serían como los recursos, ¿no? De una organización. Después pasamos a la parte, al nivel dos, ¿no? Que son los procesos o flujos dentro de la organización, Es el cuerpo vital o etérico que se le dice y viene del reino vegetal, viene del agua, ¿no? Y, entonces, esto, por ejemplo, se podría comparar a una planta, ¿no? Que crece en la dirección de la luz. Los procesos o flujos dentro de una organización, ¿qué es lo que ustedes considerarían que son? A ver, procesos o flujos dentro de la organización. ¿Qué es lo que creen que se consideraría eso? Comunicación, aprendizajes, interacciones sociales, oportunidades, problemas, tinidad y cadena de actividades, estructura y visión, estructura y filosofía, preparación. Sí, esta parte sería como, se puede decir, la arquitectura, las buenas prácticas de una empresa, ¿no? Pues, reservaciones, pues, el movimiento de clientes, de empleados que entran y salen, en fin, toda esta parte, todos estos flujos que suele haber, este movimiento que suele haber en todos los sentidos, ¿no? Dentro de una organización logística, muy bien, sí. Después pasamos a este tercer nivel que son las relaciones, ¿no? Es el cuerpo astral o anímico, ¿no? Donde residen nuestras emociones, nuestras antipatías, simpatías, etcétera, ¿no? Que viene del reino animal, que es el aire, ¿no? Entonces, pues, en las empresas son las relaciones, ¿no? Son, ¿qué sería, qué ustedes entienden por esto? Por estas relaciones dentro de una organización. Sí, pero más allá de las personas, ajá, que las relaciones, ¿no? Por ejemplo, pues aquí es donde vemos si hay gente estresada, contenta, la relación entre compañeros, el liderazgo, incluso, ¿no? O sea, es el alma, el alma de la organización. Exactamente, podramiento, todo lo que acontece entre personas, el ambiente laboral, súper bien, sí, eso es, ¿no? Y la cultura organizacional, incluso, ¿no? Las experiencias, sí es, sí, sí, súper bien, eso es, muy bien. Y ya pasamos, la mayoría de organizaciones, ahí se quedan, ¿no? Tenemos eso y ya está. Pero después tenemos un nivel cuatro, un último nivel, que es la identidad, ¿no? Es la parte espiritual del ser humano y es la parte más profunda, el yo, que es único y propio de esa organización o de esta persona, ¿no? Y esto es el reino humano y se compara con el fuego, porque es el único elemento que hay que crear, ¿no? Entonces, ¿qué entienden por esto, por esta parte? ¿Qué sería, por ejemplo, la identidad de la organización? Sus valores, sí, propósito, sí, 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 sí. La filosofía, exacto, razón de ser, súper bien, sí, 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 esencia, sí, o sea, es la cultura de valores, la misión, los objetivos, incluso la actitud, ¿no? Es el nivel que revela la esencia y hace única esa organización. Sería ya como esa identidad, la estrategia. así es, Entonces, son estos cuatro niveles y esto se aplica en organizaciones, en proyectos, en destinos y cada vez que se diseña un proyecto regenerativo, se tienen que tener en cuenta siempre estos niveles y que vayan en armonía, ¿no? Entonces, experiencias de turismo regenerativo, ¿no? Pues, ¿qué tienen que tener estas experiencias? ¿no? Pues, aquí volvemos a esto, ¿no? El pensar, el sentir y el hacer, y esto tiene que estar presente siempre, ¿no? En todas las experiencias, esta identidad, este sentir, ¿no? Y este hacer. Entonces, en la regeneración, como ya les comenté, se entiende al humano como parte de la totalidad, ¿no? Somos naturaleza y esto se tiene que ver reflejado en estas experiencias, ¿no? Y se facilitan los siguientes puntos, ¿no? Pues, se tiene que hacer, que conseguir esa conexión, Esa unidad. Obviamente, pues, esto se debe hacer facilitando un espacio donde se den estas tres relaciones, ¿no? De yo conmigo mismo, con el otro y con la tierra, ralentizando este ritmo del visitante, y creando esta reconexión, ¿no? Una parte muy importante de esta planificación y de cómo crear esto, es que debemos alinear el diseño, que es el proyecto del humano, con el diseño del lugar, ¿no? Y todos los procesos que sostienen la vida del lugar. Entonces, yo no voy a un lugar y decir, aquí voy a ponerme a cocinar, nada más. Dices, pero si aquí esto no tiene nada que ver con este lugar, ¿no? Primero vamos a ver el lugar, vamos a ver la historia del lugar, vamos a ver cuáles son las aspiraciones de las personas que viven ahí, cuáles son sus sueños, cuál es su propósito, qué es lo que quieren de su destino, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que alinear, ¿no? Tanto el lugar con el sense of place, ¿no? Y aquí vamos en lo mismo, si se fijan, lugar, su identidad, las relaciones, los procesos, ¿no? Nos conectamos al lugar, ¿no? Y comprendemos su unicidad. Y después lo unimos a los proyectos, que son estos organismos vivos, que están en constante evolución, ¿no? Y nuevamente nos ponemos a ver la identidad, las relaciones, y todo esto tiene que hacerse de una forma armónica, ¿no? Entonces ahora ahí les van otras preguntas. ¿Qué cambios has observado en este periodo COVID? ¿Qué cambios has observado en el medio ambiente? Parece algo obvio, pero vamos a revisarlo. ¿Qué se han dado cuenta en este periodo que hemos estado con máscadillas botadas en las calles? Sí, eso es ahora, ahora que la gente ya está saliendo, efectivamente, sí. La vegetación se ha recuperado, aire más limpio, regeneración de bosques, naturaleza se ha sentido en libertad, sí, sí, redujeron emisiones, impresionante, impresionante. Sí, animales, no sé, o dos, llovió, ah, sí, sí, bueno, cambio climático también. Los animales vuelven a sus espacios. Sí, 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 sí es. se escucha más en el entorno ambiental, positiva, basura generada en casa, más consciencia de los residuos que genera en casa, muy importante eso, ¿eh? Sí, 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 están en estrés por el encierro, sí, 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 aguas limpias en los mares, bien, sí, y entonces, ¿y cambios en ti? ¿qué cambios han habido en ti? ¿has sentido algún cambio en ti en este tiempo? Porque ha sido bien fuerte, Para todos. Muchísimos cambios, inquietud para el futuro, sí, sí, se ha valorado la libertad, no trabajo ni estudio, ok, mayor conexión conmigo misma, cambio constante, conciencia, más consciente por la lucha después, con partir de FAM, punto de vista, cuidar más empatía, más sensibilidad, cambio de perfección, menos estrés, sí, 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 está tremendo, tremendo, sí, y con todos estos cambios, que verdaderamente ha sido muy fuerte, ha sido de verdad un maestro gigante, esta pandemia, para nosotros, ¿qué extrañas y desearías vivir de nuevo, una vez termine el COVID? ¿qué te encantaría hacer? ¿qué cosas no valorabas antes y dices, wow, cuando termine el COVID, voy a hacer esto, lo primero? No, tiempo para el mismo, abrazar mucho, sí, viajar cerca de la naturaleza, la convivencia laboral, recorreros por la naturaleza, más en contacto con la naturaleza, acampar, mucha naturaleza, más tiempo que uno, ir al mar, sí, sí, abrazar otra vez, desde luego, ir al bosque, correr, hacer lo que postergaba, disfrutar de la libertad, nada, un río, qué bonito, sentir el viento, precioso, saludar de eso, tiempo con la familia, sí, 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 libertad, en todos los aspectos, totalmente de acuerdo con todo, con todo. Entonces, bueno, ahí, un ejemplo de, pues, estas cosas, con el medio ambiente, lo que ha pasado, ¿no? Impresionante, ¿no? las aguas cristalinas en Venecia, pues, como todos los animales, de repente, ya han salido, ¿no? Ha sido, ha sido increíble, yo creo que esto nos ha, nos ha hecho darnos cuenta, de qué estábamos haciendo, ¿no? y cómo podemos hacer para que cuando salgamos no volvamos a lo de antes, ¿no? A ver, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y para qué debemos estar listos? Un poco desde este punto de vista, ¿no? Pues efectivamente, la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse y es vital para nosotros, ¿no? Ya no podemos poner en el centro el dinero, sino que la naturaleza es importantísima para nosotros. ¿Cómo está creciendo una gran conciencia natural y social? ¿Están de acuerdo? Que está cambiando muchísimo esto, realmente sí está pasando, ¿no? Después, se fortalece la demanda por prácticas de sostenibilidad, y esto sí está pasando, se han hecho muchos estudios, y nosotros como operadora, esto lo vemos, ¿no? Por el mercado que tenemos, ya se está diciendo, no, no, es que si no es sostenible, no vamos a hacerlo, ¿no? O sea, muchas de las plataformas con las que trabajamos, muchas personas ya quieren hacer las cosas bien, ¿no? Se han dado cuenta de que se tienen que hacer, y cada vez vamos más hacia esta parte de la regeneración, afortunadamente, ¿no? Entonces, está viendo de quien no esté despertando hacia esta necesidad, se va a quedar atrás. Pasamos de la simple experiencia a la transformación, a algo que nos toque, ¿no? Obviamente, el distanciamiento social, ¿no? Pues todos estos protocolos es inevitable, ¿no? Ahora mismo, pues así es. esperar más virus también, ¿no? Nos están diciendo que debemos estar preparados, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos hace ver? Pues que necesitamos tener más resiliencia, ¿no? Eso es lo que nos estamos dando mucha cuenta, cómo desamparados hemos estado, ¿no? Y cómo fortalecemos esa capacidad de resiliencia, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que podemos fortalecer esa capacidad de resiliencia? Sí. ¿No? Por ejemplo, tener una vida más simple, ¿no? Innovar, crear, ¿qué más cosas, ¿no? ¿Qué hablaban antes? No sé, hablaban de, sí, así van los sistemas de soporte, ajá, menos es más, muy bien, Nani, sí, sí, así es, ser menos consumistas, reintegrarnos a los ecosistemas, ¿no? Darnos cuenta de que el dinero no se come, ser más humildes, hacer comercio desde lo local, ¿no? Economías más diversas, depender menos de, de los, sí, de la energía fósil, sin mayor empatía, ser más empáticos, vivir en armonía con la naturaleza, consumir lo necesario. Ay, María Esther, hola, ahora la veo. Responsable, ajá, volver a los orígenes, reemplar más, etcétera. Sí, 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 pues es eso, ¿no? Es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué está pasando? ¿no? Y, en un webinar que escuché hace poco de, de, Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción, me encantó, porque hablaba un poco, han hecho un análisis de lo que está pasando en el mundo, ahora, ¿no? Con las personas y decía que lo que está emergiendo ahora es el miedo y la consciencia de vulnerabilidad que nos estamos dando cuenta, hemos dicho, wow, está fuerte esto, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto? O sea, se han visto diferentes posturas, ¿no? Sí hay una postura más a la defensiva, ¿no? De grupos que quieren mantener más, pues como es status quo, pero lo más fuerte y lo que se ha observado mucho es un rearme comunitario, ¿no? De apoyo mutuo, de solidaridad, donde han surgido un montón de reyes de apoyo en todo el mundo, ¿eh? Y esto es así, o sea, se han hecho varios estudios, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, porque es lo que hablaba de, de convertir sociedad en comunidad. ¿Y cómo tiene mucha, mucha, mucha fuerza esta parte, La autoorganización. ¿Y cómo debemos de crear ya, pues, más alianzas, público-comunitarias, redes locales, para defender lo local, ¿no? O sea, cambiar de mentalidad. Esta frase me encanta, me encanta y creo que es importantísima y es muy cierta, ¿no? A través de la historia, los cambios que son realmente fundamentales, no han venido de los dictados de los gobiernos y los resultados de las batallas, sino de un gran número de personas que han cambiado su parecer, aunque sea solo un poco. Cambiando la forma deliberada, las imágenes internas de la realidad, las personas pueden cambiar el mundo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué piensan de esto? Sí, ¿verdad que sí? Sí, es fantástico. Y es eso, es eso con lo que nos tenemos que quedar ahora mismo, ¿no? Entonces, ya las últimas preguntas, y ya para terminar, las últimas reflexiones con las que nos tenemos que quedar, ¿no? ¿Cuál crees que es tu propósito en el mundo? Si tuvieras que pensar ahora, y no pensar en lo que has hecho hasta ahora, sino realmente, ¿cuál crees que es tu propósito? ¿Cuál dirías? ¿Qué es tu propósito en el mundo? No sé si han hecho alguna vez este ejercicio de Leaky Guys, se los recomiendo un montón, ¿no? Cómo analizamos lo que amamos, con lo que el mundo necesita, con lo que, en qué somos buenos, y finalmente, pues, ¿para qué nos pueden pagar, ¿no? Haciendo qué. Y que todo esto se una, eso es, de eso se trata mucho la regeneración, ¿no? Ayudar a los demás, dejar un legado, muy bien, dejar huella, hacer lo que realmente nos apasiona, seguir conectando a más personas, trabajar con pequeñas organizaciones, desarrollar proyectos sostenibles, muy bien, ser palanca, cuidarlos, sonreír, qué bonito, muy bien, hacer conciencia a otras personas de mi alrededor, aprender para enseñar, tener una trascendencia, sigo orando, sí, por supuesto, mi propósito es la unión, desaprender y vivir, muy bien, reforestación, educación ambiental, muy bien, súper, súper, sí, y a veces puede ser relación con naturaleza, puede ser relación con otras personas, ayudar quizá, ¿no? No sé, seguro todos tenemos como un propósito, ¿no? Entonces, y después viene es, ok, ¿qué acciones personales crees que deberías llevar a cabo para ser más regenerativo? ¿Qué piensas? Después de haber visto un poquito esta exposición, ¿qué es lo que tú crees que deberías hacer para empezar, para ser más regenerativo? Adaptarme los cambios y reciclar, dejar de consumir. Sí, podemos hablar de la economía regenerativa, también, hay muchas cosas que podemos hacer en todo este camino y este aprendizaje, alteridad, mucho trabajo personal, educarme, consumir menos, reducir la basura, reciclar más, ser congruente, la congruencia es muy importante, súper importante, sí, que vamos, que todos tenemos ciertas incoherencias, pero, muy bien, coherencia en el pensar, sentir y hacer, creo que aquí lo importante es darnos cuenta de que no somos perfectos, de que trabajando juntos podemos llegar muchísimo más lejos, y de que mientras nos salgamos de estos límites establecidos, nos demos cuenta de cuál es la realidad, de qué nos ha pasado, de cómo podemos aprender a ser más resilientes y cómo podemos tratar ya de hacer cambios reales, eso es un paso importantísimo, el resto es trabajar juntos para conseguirlo. Muy bien, pues, muchísimas gracias, eso es más o menos todo por mi parte, y estoy, no sé el tiempo que tenemos, ahí Daniela tú me dirás, para, pues, no sé, preguntas, en fin, así. El tiempo que tú tengas Sonia, y el tiempo que tengan todas las personas que estemos conectadas, adelante con sus preguntas. Enrique dice, ¿eres la mejor? Enrique, es que es mi amigo. Excelente curso, ¿alguien tiene, alguien tiene alguna pregunta, alguna experiencia de todo esto que ha comentado Sonia, que quiera compartir, no sé, en sus destinos turísticos, en su agencia, no sé si algunos de ustedes estén en algún hotel, o en alguna empresa, de servicios turísticos, que quiera compartir algo al respecto? Sí, esto es un micrófono, normal. Sí, adelante. Ya, este, bueno, soy estudiante de turismo sostenible en Perú, ya estoy en el séptimo ciclo, y pues muchas gracias por la ponencia, me hizo pensar en tal vez reestructurar acerca de mi tema de tesis, o sea, no conocía acerca del turismo regenerativo, me parece súper analítico, profundo, es una manera diferente de ver el turismo, y es un paradigma, como se mencionó, quisiera saber cómo se podría comenzar a poder diseñar proyectos en torno al turismo regenerativo en comunidades rurales, o sea, ¿cuáles tendrían que ser mis procesos principales para poder hacer eso? En comunidades rurales, sí, bueno, primero sería muy bueno empezar un proceso personal también, ¿no? Porque bien me dijeron una vez, cuando yo estaba en todo este proceso de hacer la tesis, y dijeron, si no haces el cambio en ti, es imposible que generes cambios fuera, ¿no? Entonces, hacer ese proceso, ¿no? de propósito profundo, yo lo traje un poco a, pues eso, lo hicimos en Totonan, ¿no? Hacer todo un trabajo de esa identidad, de propósito profundo, de cómo hacer, de verdad generar cambios y estar listo para eso, ¿no? Y después, pues hay diferentes metodologías, ¿no? Hay, pues para crear proyectos que sean muy holísticos, ¿no? Pues el Dragon Dreaming, hay diferentes formas, ¿no? Entonces, esto es, como te decía, es un aprendizaje colectivo al final, y es ir investigando, informándote, yo también te podría pasar bibliografía para que te empapes más del tema, yo encantada, porque creo que es muy importante que todos ya nos vayamos moviendo, hacía ese cambio. Sí. Entonces, como ir viendo un poco, hay una organización en Estados Unidos que se llama Regenesis, que hace, la verdad que ha hecho muy buen trabajo en diferentes lugares, de desarrollo regenerativo, diseño regenerativo, y en diferentes partes del mundo se han hecho ciertas cosas. Entonces, ese ir viendo, ¿no? Pues primero es ese trabajo desde lo local, definitivamente, ¿no? El sentir del lugar, este empoderamiento, ¿no? Que debe sentir la comunidad, ese trabajo en conjunto, ¿no? y buscar ahí las formas de hacerlo. Entonces, estoy abierta también, voy a poner ahí mi email, para los que quieran escribirme en un momento dado. ¿Te parece bien, Daniela? Sí, adelante. O que sea a través de la universidad. No, adelante. Nosotros íbamos a poner también el link de LinkedIn, de tu perfil, y de Totonal, para que puedan también contactarlos después, cualquier duda que tengan. Tenemos muchas preguntas, entonces, no sé cuántas vamos a alcanzar, pero vamos. Ismael pregunta, ¿el turismo regenerativo se realiza exclusivo en destinos de naturaleza, o se puede realizar en centros históricos, ciudades? Un abrazo. Se puede realizar también en centros históricos, ciudades. Igualmente, la naturaleza nos rodea constantemente. Ahí el trabajo sería muy profundo, también como para conocer la cultura del lugar. O sea, hablamos, lo que ahora vamos a hacer es un trabajo, ¿cómo interpretas ese patrimonio? Es la interpretación de ese patrimonio, es muy importante. Y cómo generas esos momentos. También en las experiencias de turismo regenerativo, se les llaman momentos de verdad. Cómo tú generas esos momentos, momentos de verdad en los que el visitante tiene esa conciencia, no se conecta consigo mismo y con el otro. Y con la tierra puede ser con el entorno, no necesariamente. Obviamente es mucho más fácil si estamos rodeados de naturaleza, pero sí se debe hacer en cualquier entorno. O sea, sí, sí se puede hacer. Perfectamente. Irma dice que si puedes recomendar mi bibliografía sobre principios y proceso regenerativo, libros, algún recurso que tengas. Sí, puedo, quizá envíame un email porque son muchos. y ya te puedo pasar ahí algunos links y demás. También si quieren, les puedo enviar el link de mi tesis, porque es como una forma que sea... Y ahí, por cierto, voy a hacer eso. Paso el link de mi tesis, porque ahí hay toda una lista de bibliografía que pueden, que la pueden bajar online y demás. Y la voy a buscar. Mientras me hacen preguntas, la escucho mientras la busco, ¿vale? Perfecto, porque esa fue una de las preguntas que hacían. Si tenías algo, si tu tesis se podía compartir o se podía encontrar. María, María pregunta, quiero sacar un paquete turístico para una comunidad, pero por esta pandemia no es posible, porque no sé cuándo abrirán las comunidades para aceptar turistas. Lo otro es medidas de prevención del COVID durante visitas turísticas. Sí, esto ya es otra cosa. Nosotros hemos creado un manual de gestión para, pues de COVID, de esta era post-COVID. Y entonces el tema es tratar de hacerlo de una forma mucho más integral. Y sí, las comunidades muchas están cerradas ahora, hay que esperar, también es por su seguridad. Entonces, esperar a que ellos estén listos y que tomen todas las medidas necesarias. Nosotros hemos hablado con todos nuestros aliados locales y para que tomen todas las medidas para que se protejan también, ¿no? Entonces, sí, es eso. Se espera un poquito y... Sí. Pueden seguir a Totonal Viajes, ahí también, donde a veces comparten justamente algunas de las medidas que están tomando. Y aprovechando, alguien preguntaba, Rebeca preguntaba sobre qué medidas, qué prácticas de turismo regenerativo se podrían aplicar. Y ahora no encuentro la pregunta, pero también alguien decía, ¿qué aplican en Totonal? ¿Cuál es su experiencia de turismo regenerativo? Nosotros lo que hicimos primero, primero fue ese ejercicio de identidad y propósito profundo. Pasamos por un ejercicio que se llama Virtuoso. y fue muy importante para nosotros ese ejercicio porque hicimos toda una exploración de cuál era nuestra identidad y nuestro propósito, así como de los integrantes del equipo para que estos estuvieran en armonía y estuvieran bien alineados, ¿no? Y después hicimos todo un cambio de la parte de la jerarquía, también, ¿no? Cambiamos todo el modelo antiguo de director, gerente, tal, ¿no? Así para abajo, sino lo hicimos al revés. En este ejercicio que hicimos, que fue un supervivencial, nos dimos cuenta que los que estaban abajo eran esta parte de dirección que soportaban al equipo, que son los que realmente están ahí, ¿no? A la puerta. Entonces, integramos muchas diferentes prácticas, más regenerativos, como por ejemplo, integramos unas reuniones del sentir, que parece una tontería, pero es bien importante, porque no sabes bien cómo se está, sintiendo la gente, sobre todo en esta época, ¿no? Entonces, comenzamos a integrar esa parte, a empoderar muchísimo más a las personas del equipo para que tomen ellos decisiones, se sientan más parte del proyecto y demás. Eso por la parte de la organización. O sea, hicimos todo un proceso de organizaciones vivas. Y después, en la parte de las experiencias, pues fue rediseñar, ¿no? Toda la arquitectura de la experiencia para que fuera potencialmente regenerativa, ¿no? Y hacer más trabajo con las comunidades rurales, que muchas las tenemos pendientes justo por este COVID, pero bueno, hay que tener paciencia y poquito a poco ahí vamos virtualmente, pero... Entonces, es constante este trabajo hacia la regeneración, es todo un proceso, ¿no? Y es seguir formando, ¿no? Seguir haciendo cursos, seguir investigando, y así, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Daniel pregunta, el turismo regenerativo, ¿cuál sería una fortaleza y una debilidad desde la perspectiva de negocios? Ninguna, no le veo debilidad a ninguna, honestamente. Porque es una forma mucho más innovadora de llevar negocios, fuera de hablar de todo lo demás. Son metodologías mucho más modernas, mucho más modernas. Y una cosa muy importante que hace la regeneración y que de verdad funciona, es antes siempre nos estábamos enfocando en tenemos estos problemas, buscamos esta solución, ¿no? Entonces, la regeneración se enfoca mucho en las potencialidades, en el potencial, el potencial del equipo, el potencial del destino, de la organización. Y se usan muchas metodologías muchísimo más actuales, más modernas, que funcionan más. Entonces, la verdad es que todo es positivo. No es un tema ideológico inalcanzable. Lo bueno que tiene la regeneración es que se sabe que es duro. Se sabe. Es así, ¿no? Tenemos que ser realistas. No es fácil llegar ahí. Pero si tienes tu propósito muy claro, entonces ahí llegas, de forma colectiva. Perfecto. Claudia, hace una pregunta interesante. ¿Cómo aplicas el turismo regenerativo en un turismo masivo? Es complicado. Cuando ya hay un proyecto masivo, es complicado, porque tendríamos ahí que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, habría que hacer un trabajo más profundo, pues, con los habitantes, con la comunidad rural, y tratar ahí de hacer, pues, una transformación para que el futuro, el turismo que vengan en el futuro sea más consciente. Pero, sí es complicado, porque la regeneración es bien profunda. Entonces, si un destino ya está masificado y ya está degradado a tal punto, entonces, el trabajo es mucho más profundo, lleva más tiempo. Esa es la realidad. Y de la mano también pregunta Daniel, ¿cómo se complementa el turismo regenerativo con el desarrollo sostenible? El turismo regenerativo es más profundo, ¿no? Es una mirada que busca, mira mucho más allá. Entonces, digamos que en la sostenibilidad estamos tratando de mantener un poco la situación, mantener, sostener lo que tenemos. Y en la regeneración estamos yendo mucho más allá, ¿no? Estamos tratando de mejorar la salud de los sistemas, dar mucho más de lo que obtenemos y demás. Entonces, yo diría que estamos yendo mucho más lejos que eso, ¿no? Ahora bien, tampoco no se trata de descartar la sostenibilidad. La sostenibilidad es un muy buen esfuerzo. Lo que pasa es que se puede mejorar. Entonces, en todo esto que estamos haciendo en la sostenibilidad es vamos a dar un pasito más. De eso se trata también la regeneración. Vamos a dar un paso más, mucho más profundo, vamos a asegurarnos de estas conexiones, de estas relaciones, ¿no? De esta ecoevolución con la Tierra. Es cambiar un poco el chip. Vamos a salirnos de eso, lo que decía un poco al principio. Vamos a desaprender y vamos a ir mucho más allá. Pero lo que sí es importante es no usarlo, porque esto está pasando ya últimamente, como herramienta de marketing, ¿no? No es un tema de ya soy regenerativo, mi empresa es regenerativa. no puedes decir, estás en transición, ¿no? Es porque es un trabajo bastante profundo y que lleva su tiempo y demás, ¿no? Entonces, pues, pues sí, eso. Perfecto. Sonia, no sé si puedas poner el slide, el último slide, para que tengan tu contacto, porque aquí lo han pedido varias veces. Sí. ¿Lo tienen? No sé si como. Sí, ahí pueden escribir a Sonia para cualquier duda, porque he visto aquí muchos comentarios. A través de la Earth and Life University en somos arroba earthlifeuniversity.com pueden contactarnos, pueden escribir directamente a Sonia a través de gerencia arroba dotonard.com Preguntan si hemos dado cursos de turismo regenerativo a gobierno, porque ellos son los que los necesitan. Sí, totalmente de acuerdo. Las experiencias gubernamentales creo que tanto de manera individual Sonia y yo hemos podido acercarnos por parte de la universidad no, pero trabajar con gobierno pues implica trabajar con un organismo que tiene fallas de origen desde muchos lados. Entonces, es un trabajo a largo plazo. Lo que nosotros siempre invitamos como universidad es que cada uno no sé cómo se sienta pero creo que es increíble cuando vemos que hay 149 personas que estamos en la misma sintonía, que estamos preocupados por el medio ambiente, que estamos preocupados por crear un mundo mejor y que mejor que de este grupo pueda salir alguien en sus propios países, en sus propias localidades que puedan tener cierta injerencia. Entonces, la idea pues siempre es empoderarnos, empoderar a nosotros o empoderar a alguien de nuestra comunidad que quiera hacer un cambio para que también desde dentro de las organizaciones gubernamentales se pueda lograr. Tengo muchísimos mensajes. Minervo pregunta ¿tienen cursos acerca de turismo regenerativo? Tenemos justamente la maestría de innovación en experiencias turísticas sustentables. Es en línea virtual si nos queda tiempo porque ya nos hemos extendido un poquito. La idea es compartírselas y justamente pues tocamos temas transversales no solo de turismo regenerativo. No sé si hay alguna otra pregunta porque tengo muchos mensajes de agradecimiento. Irina, Irma, Juan, Carlos, Lourdes, te agradecen mucho Sonia y junto con muchísimas otras personas que no he alcanzado a leer. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Perdón, perdón, dale. No sé si hay más tiempo si ya quieres un poco presentar la maestría yo estoy posteriormente a esta presentación también me pueden enviar e-mails y demás estoy abierta a esto. Y bueno, agradezco muchísimo que tanta gente haya atendido esta exposición y hayan participado y la verdad es que sí es emocionante. Así que muchísimas gracias a todos. Un saludo desde Guatemala excelente y si nos pudieran hacer llegar por favor yo recibí el correo de ustedes sobre la maestría sería genial. Es importantísimo este nuevo segmento y agradecemos muchísimo la información que nos han brindado y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias Evelyn. Tenemos varias personas de Guatemala eso está muy padre hay proyectos sustentables tenemos un diplomado de gestión ambiental con dos personas de Guatemala que tienen unas fincas muy hermosas que están trabajando también en proyectos ecoturísticos y que también creo que se conectaron a esta clase entonces pues justo es unir y fortalecernos a todas las personas que se han conectado les vamos a enviar la grabación de esta clase y les vamos a me voy aquí a y les vamos a compartir también la la presentación de la maestría en este momento se las compartimos con mucho gusto y les invitamos también a unirse al newsletter que tenemos semanalmente en la Earth and Life donde vamos a estar compartiendo pues contenido de valor y algunas otras clases de tanto de Sonia como de otros maestros aquí me voy a ver y bueno para las personas aquí para las personas que quieran conocer un poquito más de la maestría y todavía tengan tiempo porque nos extendimos un poquito pero creo que vale la pena nos da mucho gusto leerles nos da mucho gusto toda la participación que han tenido pues justamente la Earth and Life University está muy enfocada en todos los valores de los que ha comentado Sonia nos gusta encontrar personas que estén comprometidas con su localidad en todos los sentidos tanto medioambientalmente como con cooperativas con el entorno rural con las personas porque al final las personas somos los que construimos entonces esta maestría está pensada en salirnos un poco de la caja y dejar de pensar en el turismo solo como el sol y las playas o aquí en Quintana Roo por ejemplo hemos explotado al máximo nuestra naturaleza y en vez de enriquecerla hemos construido ladrillo por ladrillo y nos estamos ahogando estamos destruyendo un lugar que es bello de forma natural y que podemos tener implementar nuevas herramientas nuevas experiencias para sacar un provecho transversal no solo para estos espero que no haya ningún gran hotelero aquí pero no solo es un un aprovechamiento para para el hotelero de 1500 cuartos o sea es una derrama que se tiene que llegar a todos y de una forma sustentable sin tener que matar al medio ambiente les comentamos un poquito la Earth and Life University pues somos una universidad ubicados en Riviera Maya tenemos maestrías diplomados y próximamente doctorados nuestra nuestra oferta era presencial y a partir desde COVID pues nos tuvimos que cambiar y ahora toda nuestra oferta también es virtual en 2021 queremos organizar justamente este curso de experiencias turísticas que son dos semanas en donde vamos a la parte de bueno vamos a entender los conceptos y de la mano de Totonal y de Sonia pues vamos a ver cómo se están aplicando en las comunidades cómo qué es esto no solo es predicar con la palabra sino también con el ejemplo entonces ese también es otro de los programas que tenemos y bueno la universidad está enfocada a personas que quieran ser agentes de cambio que quieran transformar el mundo y que no solo quieran tener un título sino que realmente tengan amor por el conocimiento y amor por el lugar en donde viven y por hacer algo diferente ¿por qué aprender en la Earth and Life University? facilitamos la co-creación del conocimiento nos encantó toda la participación que tuvieron cuando cada uno de nosotros da sus experiencias sus comentarios visiones de la vida es de esa forma como vamos construyendo el conocimiento tenemos muchísima información en internet pero realmente se hace un cambio cuando digerimos esa información y cuando varias personas desde diferentes bagajes podemos juntar y coexistir buscamos siempre tener retroalimentación un número no nos define no queremos poner 5, 8, 10 queremos decir este es un proyecto que va a impactar de esta forma estas son las áreas de oportunidad tenemos que mejorar la parte de diagnóstico hay que implementar estas estrategias prospectivas entonces hacer retroalimentaciones mucho más que puedan dar a cada uno de nuestros talentos una guía de hacia dónde dirigir sus proyectos y bueno buscamos que siempre se emocionen a atender cada una de las sesiones y también tenemos algunas clases gratuitas por ejemplo de yoga o de meditación que complementan parte de nuestra oferta lo más importante para nosotros es vivir el conocimiento el conocimiento vivido es sabiduría y el conocimiento que no se aplica no sirve de nada entonces cada uno de las personas que forman parte de la comunidad les pedimos que mínimo tengan un proyecto en el que trabajar puede ser incluso personal puede ser un tema desde que lo quieran trabajar desde la persona o desde el hogar pero que quieran que vayan a aplicar todo lo que se que se vea en la aula virtual y bueno porque una maestra en experiencias turísticas sustentables creo que después de toda esta esta exposición es muy claro que hay muchas áreas de oportunidad en donde podemos seguir trabajando y seguir desarrollando nuestros proyectos desde la parte cultural desde la parte medioambiental desde la parte de crear organizaciones más sanas ecosistemas más en armonía completos que tomen en cuenta todas las voces ¿para quién está hecha esta maestría? para personas que estén involucradas en todo el tema turístico desde hoteles parques espacios turísticos para personas que estén involucradas en proyectos ecoturísticos personas simplemente afines que amen viajar y que sepan el impacto de viajar es decir que sepan que viajar no es tomarse una foto en la Torre Eiffel que sepan que viajar involucra conocer a tal vez yo creo que he estado en París pero bueno que conozcan la historia que hay detrás de un puesto local de una comunidad rural de qué hay detrás por ejemplo aquí en Riviera Maya quiénes son las personas que están en las comunidades mayas y entender qué es lo que están viviendo y hacer un intercambio natural sin querer imponer misiones sin querer decir esto es bueno esto es malo simplemente abrir la perspectiva y nos hacen falta ya no solo son gerentes y directores nos hacen falta viajeros más comprometidos con esta visión tenemos una ruta de aprendizaje que consta de cuatro semestres para nosotros lo dividimos en un semestre de siembra otro de germinación otro de crecimiento y otro de cosecha y estas son las temáticas o las asignaturas por las que nos vamos guiando son cuatro asignaturas por semestre y el último semestre son tres asignaturas cada asignatura está abocada a tener nuestras clases virtuales y tener recursos didácticos y pedagógicos que complementen estas clases y sobre todo que cada uno de los facilitadores está justamente para facilitar el conocimiento es decir queremos que la clase no solo sea donde el maestro va a estar exponiendo sino cada uno de los alumnos que conforman la generación van con sus preguntas sobre su proyecto y bueno pues yo tengo esta finca en Guatemala y yo estoy pasando por esta problemática y entonces no entiendo cómo poner el concepto del turismo regenerativo cuando yo tengo un problema logístico y no tengo drenaje o bueno yo tengo mi proyecto es de jardines verticales y ya los tengo instalados pero ahora me estoy enfrentando a que el vecindario no lo quiere o no tengo alguien del vecindario que se responsabilice entonces que las clases en estos espacios donde realmente buscamos una asesoría más allá de lo que está en el libro sino trabajar por soluciones de problemas reales y bueno buscamos abarcar diferentes temáticas desde la parte de sustentabilidad de una parte de legislación medioambiental la parte de energías limpias que es muy importante que muchas veces no estamos familiarizados con las energías limpias pero pueden ayudarnos a ahorrar mucho y también pues siempre en todas nuestras maestrías tenemos una una la materia de liderazgo porque creemos al final que tenemos que formar más líderes para que se hagan estos cambios de realidad y tenemos nuestro seminario de innovación y mejora que está enfocada específicamente a trabajar en que los proyectos sean sostenibles en todos los aspectos en la parte metodológica en la parte social en la parte ambiental y sobre todo económica que al momento de que cada uno de nosotros nos educamos apostamos por una maestría un diplomado puede ser con nosotros en la earth o puede ser en cualquier otro lugar también estamos invirtiendo nuestro talento y para nosotros como universidad queremos comprometernos a que esa inversión en su talento se vea redituable en sus proyectos ahorrándoles costos encontrando inversionistas formando alianzas formando un equipo un nuevo equipo de trabajo que todo eso se vea redituable en esos proyectos y lo hacemos a través de estos seminarios tenemos aquí tenemos dos fechas abrimos calendario este 5 de septiembre el sábado y tenemos y la la siguiente generación abrimos la segunda semana de febrero del 2021 ¿cuáles son los horarios? son los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde hora Ciudad de México sé que tenemos aquí personas de Bolivia Perú Argentina entonces hay algunas diferencias de una o dos horas antes o después pero buscamos que sea en un día y tenemos varias pausas para hacerlo más digerible para las personas que estén en Riviera Maya y quieran o quieran venirse a Riviera Maya y quieran estudiar de manera presencial también tenemos la parte presencial que son miércoles y viernes de 5 a 9 de la noche la parte presencial es mucho más intensiva pero por el momento no está disponible al menos durante este semestre por razones que todos conocemos ¿cuál es la inversión? tengo muchas preguntas en el chat que no he podido leer espero estar contestando las preguntas conforme vamos avanzando tenemos una inscripción única de 250 dólares y la inversión la inversión mensual son 8.900 pesos mexicanos o 445 dólares para las personas que estén aquí en México las maestrías están son deducibles de impuesto porque somos donataria autorizada como universidad y al momento de inscribirse tienen acceso a cualquiera de nuestros a uno de nuestros talleres de formación continua que son de productividad de desarrollo de talento emprendedor entonces forman parte también de esta otra área que tenemos de formación tenemos oportunidades de beca y estas oportunidades de beca las tenemos porque queremos hacer lo más accesible posible la maestría son tres tipos de beca la primera es la beca semilla que es la beca al talento al momento de ustedes inscribirse en la maestría les invitamos a postular con un proyecto entre más completo sea este proyecto más posibilidades tienen de obtener esta beca que les pedimos que tengan su objetivo su cuáles son sus stakeholders sus beneficiarios usuarios de dónde viene el financiamiento del proyecto cuál es la visión a largo plazo entonces estos proyectos son evaluados por parte de nuestro cuerpo académico y esta beca se la otorgamos pues cuando vemos que hay una guía y hay algo claro que hacer en la universidad nosotros no queremos si alguien no tiene un proyecto en el que trabajar pues tampoco queremos darles falsas expectativas es decir queremos animarlos a que desde la clase 1 ustedes ya tengan en mente qué es lo que van a aplicar entonces por eso justamente ponemos esta beca como una motivación para iniciar con toda la maestría dos tenemos la beca mujer aquí hay muchos hombres espero que no no haya resentimiento esta beca es gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con quien nos está apoyando en un proyecto de empoderamiento y formación de mujeres entonces como como contribución por parte de la universidad ofrecemos esta beca adicional para desarrollar a mujeres profesionistas y tenemos la beca Inlakesh In Lak Ech In es yo Lak es otro en maya y Ech es tú y significa yo soy tú otro tú yo soy tú otro yo y es una es una beca para nosotros pues es nuestra beca favorita porque al final es entendemos la situación en la que te encuentras y simplemente queremos saber por qué para ti sería importante obtener esta beca si te encuentras en una situación económica complicada que podamos recibir esta carta y con mucho gusto esta beca no tiene límites todas las demás si tenemos número máximo de participantes pero la beca Inlakesh no tenemos ningún límite y bueno con estas becas pueden tener una mensualidad entre 7,120 pesos a 3,560 o 355 dólares a 180 dólares mensuales entonces bueno estos son también nuestros datos de contacto nuestro correo electrónico es somos arroba earthlifeuniversity.com y nos pueden encontrar en Facebook en Instagram y pueden si quieren aprender más tenemos como 40 o 50 clases gratuitas en nuestro canal de YouTube que hemos dado durante estos espacios con la idea pues de ir de ir formando pues compartir el conocimiento vivir el conocimiento de la vida diaria es para nosotros la mejor forma de retroalimentarnos y con quien podamos pagarlo adelante alguien está haciendo rayos en la pantalla me voy a permitir dejar de compartir yo me voy a retirar muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Sonia gracias un gusto que estén muy bien gracias Sonia perfecto y bueno esa es nuestra parte como universidad a ver hay muchas preguntas espero no perderme ninguna y si me la pierdo por favor pueden escribirnos aparte por correo electrónico la parte de cuatro semestres se refiere a que tenemos clases durante seis meses descansamos dos semanas y volvemos a tener clase perfecto ay discúlpenme que no puedo leer todos los mensajes nos vamos a a quedar con cada uno de estos mensajes si nos permiten tenemos el registro de cada uno y podemos contestar cada una de sus preguntas no es que no quiera hacerlo en este momento es que mi computadora se trabó y no las puedo ver pero discúlpenme de verdad también pues ya prácticamente van para las dos horas sabemos que tienen actividades y pues para nosotros nos da mucha alegría saber que hay muchas personas interesadas y sepan que aquí en la Airtan Life University con Sonia con cualquiera de nuestros colaboradores con cualquiera de nuestros facilitadores que puedan ir conociendo estas clases futuras clases que sepan que siempre está la puerta abierta para colaborar ya sea no nos encantaría tener tener algunos de ustedes en la maestría o en los diplomados pero al final el papel que queremos tener como universidad es ser un agente que pueda repartir juego entre todos entonces poder conocer cada una de sus iniciativas si quieren compartirlas por correo electrónico si podemos hacer algo en conjunto nosotros estamos abiertos muchas gracias agradezco muchísimo toda la presentación muchas gracias y espero poder seguir con ustedes me encanta toda su propuesta y bueno ahorita la situación es crítica pero espero poder tomar todo lo que tengan en adelante gracias muchas gracias muchas gracias Juan muchas gracias por prender su micrófono nos gusta mucho escucharles y también puede prender su cámara si le gustan ahí estamos si nos vemos estoy en el trabajo y estoy este tomando el curso un cubrebocas perfecto gracias buen día muchas gracias a todos ¿cómo estás? oye corazón una pregunta técnica ¿hay algún crucero que pueda que toque en Beijing y Seúl en un solo viaje? digo no para ahorita pero ahí está Ciclali quiere de 15 años ir a a Corea y este y pues ya que ando por allá yo quisiera a Beijing y pues se hace cuenta que obvio un crucero para estar cómoda ya estoy grandecita para andar de backpacker entonces una pregunta ¿serían tres años? yo ahí no no tengo respuesta pana ¿alguien de aquí tiene alguna respuesta para para esa pregunta? ¿es sobre un crucero? yo no sé si entendí bien sobre el crucero si no no te voy a quedar mal en este momento Ana pero te puedo escribir perfecto vamos de su parte bueno perfecto ahora les escribimos también el link de nuestra página web aquí por chat que tengan un excelente día muchas gracias por conectarse les enviamos la clase compártanlas y conocen a otras personas que estén involucradas en el mundo del turismo y con mucho gusto seguimos en contacto increíble gracias por todo gracias buenas tardes gracias que tenga bonita tarde gracias saludos a todos saludos saludos a todos que tenga bonita tarde gracias hasta pronto ya estoy sin cubrebocas ahora sí hasta luego saludos a todos